Flor y Canto presenta Te invito a que vayas a tu Biblia y puedas buscar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 2, de los versículos 13 al 25. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y vayamos pues, ya que buscamos y localizamos el texto en nuestra Biblia, vayamos disponiendo nuestro cuerpo, nuestro interior a este momento orante. Te invito a que puedas tomar conciencia de la situación en que llegas a este momento. Pregúntale a tu cuerpo cómo está y si necesitas corregir alguna postura, adelante. Haz una inhalación profunda. Exhala. Y préstale también atención a tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Qué sentimientos? ¿Qué emociones? ¿Qué es lo que queda en ti después de esta jornada? Reconoce cómo llegas a este momento. Y vete disponiendo a escuchar a Dios. Desde tu realidad, desde tu situación, pero con un corazón confiado que quiere escuchar a su Padre. Haz una inhalación profunda. Exhala. Y te invito a que vayas un momento a tu centro más profundo, donde solo Dios y tú se encuentran. Y que ahí, en el lugar de intimidad, te encuentro, que puedas pedirle a tu Padre que te regale su Espíritu. Que durante este momento de oración, a partir de su palabra, Él nos dé el Espíritu con que podemos leer esta palabra. Que sea Él quien disponga nuestro corazón, quien abra nuestros oídos, para que la vida que quiere compartirnos con su Palabra, la recibamos y la hagamos vida en nosotros. Te invito a que digamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno, y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ya con un corazón dispuesto y con el Espíritu iluminando y guiándonos, te invito a que vayamos al texto que hoy oraremos, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Voy a leer. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas, y les volcó las mesas, y dijo a los vendedores de palomas, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús les respondió, destruyan este santuario, y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había pronunciado. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Y déjate un momentito escuchar esta palabra. Deja que resuene en tu interior. Y presta atención a lo que esta palabra va haciendo en ti. Y date cuenta si hay alguna frase, alguna palabra que resuene especialmente en tu corazón. Y si estás en familia, te invito a que puedas compartirla con ellos. Gracias. 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 Pues vamos continuando nuestro camino de cuaresma y ahora la liturgia nos propone este evangelio según San Juan. Este texto que estamos leyendo es un evento que sucede inmediatamente después de las bodas de Cana. En este evangelio estas bodas serán el primer signo que realiza Jesús y nos presentan a un Jesús que es un vino nuevo, que es la nueva alianza, que en medio de una situación del pueblo de Israel que tiene unas instituciones, llámese los ritos de pureza, llámese el templo, que han entrado en una dinámica de escasez. Ya no tienen vino, hay vasijas vacías. Entonces Jesús se presenta como una nueva alianza, como una nueva oportunidad de traer alegría al ser humano, como este vino nuevo que trae una nueva posibilidad al pueblo de Israel. Y entonces se nos empieza a hacer como una tensión entre las instituciones antiguas que tiene el pueblo de Israel. En las bodas de Cana recordaremos las seis tinajas de piedra que se utilizaban para lavar las manos y la nueva propuesta de Jesús, que es el mismo, esta propuesta de una nueva alianza. Pues bien, en medio de este marco que nos presenta el primer signo de Jesús, nosotros podemos enmarcar este relato de la purificación del templo. Nosotros recordaremos que este relato también está presente en los evangelios sinópticos. Ahora veremos cómo el evangelio de Juan, además de propiamente la purificación del templo, así llamada en otros evangelios, nos presenta o más bien reinterpreta esta escena de Jesús conocida por toda la comunidad en clave de la resurrección de Jesús. Vamos pues un poquito a ir comentando parte a parte este evangelio. Lo primero que se nos dice es que están en el contexto de la Pascua. En el evangelio de Juan, Jesús va a subir tres veces a Jerusalén, va a ir a vivir tres veces la Pascua en Jerusalén, y este es el primer viaje que hace. De entrada, pues si es un viaje, una fiesta de Pascua, nos introduce de lleno a la dinámica de la alianza, la memoria que el pueblo de Israel hace de la alianza de Dios con su pueblo, de la liberación de Dios, que Dios ha regalado a su pueblo. Y nos dice que ahí encontró en el templo a vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. A nosotros eso un poquito nos podría parecer extraño, y podríamos preguntarle al evangelio, pues, ¿por qué están estas personas aquí? Recordemos que el templo de Jerusalén no es una iglesia cristiana, es el templo judío donde se llevan a cabo los sacrificios de la ley judía. Es decir, los holocaustos, las purificaciones, y en medio de estos sacrificios de los ritos del templo judío, se tenían que sacrificar animales, ¿no? Que dependiendo la persona, dependiendo el rito que se fuera a realizar, era el sacrificio que se hacía, ¿no? En ocasiones había animales, bueyes, corderos, palomas, o también se presentaban cosechas, alimentos vegetales, ¿no? Que también se quemaban como ofrenda a Dios. El pueblo de Israel solo tenía un templo, que era Jerusalén. Entonces, imagínense que necesitaban hacer viajes, si estaban en la Pascua, viajes de todo Israel hacia Jerusalén para poder realizar sus sacrificios. Esto significaba que, pues, si tú vivías en un lugar lejano, pues no ibas a cargar con tus animalitos todo ese camino. Lo que se hacía es viajar, solo viaja la persona, llegando a Jerusalén se compran los animales y se hace el sacrificio. ¿Qué pasa? Esto se presta a negocio. Y además, en el templo no se aceptaba la moneda de uso corriente, que eran los denarios, que eran monedas del Imperio Romano. Como tenían la imagen del emperador, no era una moneda aceptada en el templo. Así que esta era la función de los cambistas. Personas que llevaban con su dinero, tenían que cambiar el dinero por monedas que no tuvieran la imagen del emperador, que no fueran idolátricas, y con estas poder comprar los animales para el sacrificio. Pues era un mecanismo que se acostumbraba, ¿no? Por ahí hay quien dice que en el tiempo de Caifás esto todavía se hizo un negocio más jugoso. Y, pues, ¿cuál es la injusticia o por qué es aquí la molestia de Jesús? Pues que esto que se convertía en un rito del pueblo de Israel, en un culto hacia Dios, se está transformando en un negocio de aquellos que manejan el templo. De manera que ya no solo es ir a comprar el animal para el sacrificio, sino que en el cambio y en la compra-venta del templo, pues, los precios se inflaban mucho. De manera que, pues, resultaba gravoso para las personas poder realizar el culto en el templo. Jesús esto lo ve. Jesús actúa en consecuencia y, pues, vemos lo que hace en esta confrontación, ¿no? Saca a los animales, vuelca a las mesas de cambio y manda que saquen a las palomas de ahí, ¿no? Y nos da la clave de esta acción que él realiza. No conviertan la casa de mi padre en un mercado, ¿no? Nos da, pues, aquí la clave. No es una, pues, una confrontación al rito del templo, sino a toda la mafia que se va haciendo en torno a los ritos del templo. Y los discípulos que están ahí recuerdan, el celo por tu casa me devorará, ¿no? Esto lo toma del Salmo 69 y que este Salmo nos va a ayudar a comprender, por un lado, si leemos los versículos previos a esta cita que hacen los discípulos, vamos a darnos cuenta de la distancia que toma Jesús respecto a su pueblo, precisamente por el celo que siente por la casa del Señor, ¿no? Es decir, por tener un cuidado de Dios, por tener un cuidado del espacio de encuentro que tiene el pueblo con Dios, Jesús se distancia de las dinámicas del pueblo, que no tienen respeto, que no tienen en consideración al Señor de la casa. Los discípulos entienden de dónde viene esta acción de Jesús, pero vemos la confrontación de los judíos. Nos dice, los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes sobrar así? A ver, ¿este templo es la institución central de la religión judía? ¿Qué autoridad tienes para venir a hacer este revuelo aquí? Danos una razón por la que tú puedes hacer esto. Y Jesús nos va a presentar un elemento que en los sinópticos no aparecen en este relato, sino más bien aparecen en el momento del juicio de Jesús. Recordaremos cómo hay falsos testigos que se presentan a decir esto que en el Evangelio de Juan aparece aquí. Destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para que veamos cómo el Evangelio nos va presentando de una manera distinta el templo. Cuando el Evangelio aparece, este texto del Evangelio va comenzando, se refiere al templo. Es decir, al templo con toda la realidad que comprendía. Un primer patio de los gentiles, que sería donde se podían hacer estos intercambios. Un segundo patio de las mujeres, un tercer patio de los hombres, y un lugar central que sería el santuario, que sería donde se realizan los sacrificios, y un lugar todavía más central, que sería el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Fijémonos cómo. En el primer momento, el Evangelio nos presenta en la clave de templo, refiriéndose a todo este espacio, a toda esta dinámica del templo. Después, después Jesús, cuando saca a los vendedores, cambia de término, no habla de templo, sino que habla de la casa de mi padre. Es decir, ya está cambiando, especificando, de qué va este espacio. Un templo que es la casa de mi padre, que es el lugar donde habita mi padre, y que precisamente por eso necesita tener una consideración especial. No se trata solo de un mercado, no se trata de una cueva de ladrones, se trata de la casa de mi padre. Y después vemos cuando Jesús presenta este signo de destruiré este santuario, digo, perdón, destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Ya no hace referencia al templo, ya no hace referencia a la casa del padre. Está hablando del santuario, es decir, la parte más santa que correspondería al templo, ¿no? El lugar donde mora Dios, el lugar donde está el arca de la alianza, el lugar donde está la presencia de Dios. Pero aquí nosotros leemos lo que sigue y vamos a tener una clave bien interesante. Vayamos. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Es decir, Jesús nos presenta que el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde mora Dios, donde mora su padre, es el mismo. Es decir, recordamos lo que estaba pasando en las bodas de Canaán, que se presenta Jesús como la nueva alianza, como aquel que va a traer este vino mejor. Y ahora pareciera que aplica esto con la institución central de la religión judía. Jesús es el nuevo santuario. Ya este templo que se estaba presentando como un espacio de mercado, como un espacio donde los judíos tergiversaban la relación con Dios y la utilizaban en su provecho, va a dar lugar no sólo a una purificación del templo, sino a un desplazamiento del templo. Ya no es este espacio físico el santuario, sino que es la misma persona de Jesús la que va a ser el templo, el santuario, el lugar de encuentro con Dios, el lugar de la presencia de Dios. Así pues, con este signo que podríamos decir muy confrontativo para los judíos, Jesús nos presenta una nueva forma de vincularnos con Dios, que es a través de Jesús, a través de su cuerpo. ¿Queremos encontrarnos con Dios? Vayamos a Jesús. ¿Queremos ir a la presencia de Dios? Vayamos a Jesús. Jesús es el nuevo santuario y vamos a darnos cuenta que esta comprensión a partir de este texto cobra pleno sentido a partir de la resurrección. Ojo, Jesús no dice yo destruiré este templo, sino que más bien dice destruyan este santuario y yo lo reconstruiré. Nos presenta pues una denuncia a lo que están haciendo las autoridades judías, lo que están haciendo los judíos. Están destruyendo el santuario de Dios. Con esta dinámica de injusticia, con esta dinámica de negocio, están tergiversando la manera como Dios quiere hacerse presente en medio de su pueblo. Son estas personas las responsables de la destrucción del santuario. Pensemos el santuario físico, pensemos el santuario que es Jesús. Pero precisamente a partir de esta acción que están teniendo los judíos es que Jesús da una respuesta. Yo lo reconstruiré en tres días. Jesús es pues con el testimonio de su vida, con el testimonio de su entrega, el que presenta la verdadera forma de encontrarse con Dios. Jesús el nuevo templo es el que nos va a presentar el verdadero espacio de encuentro con Dios, el verdadero lugar donde mora Dios, el cuerpo de Jesús. Ahora, que si queremos ponernos romanticones, podríamos también pensar, ¿este cuerpo de Jesús se refiere a Jesús mismo? Sí, pero recordemos también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la comunidad de aquellos que han creído en Jesús, también son cuerpo de Jesús. Y en este sentido, también nos presenta una invitación este texto que leemos. Si Jesús es el verdadero santuario, el santuario redificado, la comunidad de cristianos, la comunidad de seguidores de Jesús, estamos también invitados a ser parte de este templo, estamos invitados a ser testimonio de esta presencia de Dios, estamos invitados también a ser el lugar donde las personas que acudan a nosotros se encuentren con Dios. Y no desde las dinámicas de los judíos, no desde una dinámica de negocio, no desde una dinámica de haber que saco, sino desde la dinámica del Dios, del Padre amoroso que quiere dar vida a sus hijos. ¿Cómo con nuestro testimonio, cómo con nuestra entrega podemos dar pie a que el que se encuentre con nosotros descubra al Dios de vida que nos muestra Jesús. Esto, el texto bíblico termina presentándonos la resistencia o el creer aparente de las personas a lo que ha hecho Jesús. Nos dice, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaban, pero Jesús no se confiaba de ellos. Es decir, nosotros podemos creer en Jesús a partir de signos y podríamos quedarnos solamente en lo que Jesús nos muestra y eso es lo que creemos, pero no creemos en lo que Jesús nos muestra. Los signos tienen la cualidad de llevarnos a aquello que significa. Jesús hace signos, pero estos signos no es para que nos quedemos solamente en estas obras que hace Jesús, sino para que descubramos al Dios que está detrás de las obras de Jesús. Creer solamente por los signos de Jesús no será aquello que nos consolide en una auténtica fe, que nos consolide en una auténtica vinculación con Jesús. Necesitamos ir más allá y precisamente por eso el Evangelio nos va a presentar un caminar de la mano de Jesús, un caminar de este santuario reconstruido para que descubramos auténticamente quién es su Padre y podamos vivir en consecuencia creyendo en este Padre que nos muestra Jesús, en la obra del Padre que se realiza a partir de Jesús. Te invito a que puedas dejar que tu corazón procese esto que hemos escuchado y pregúntate qué es lo que te dice a ti. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el nuevo templo? ¿Qué significa para ti el que nuestras acciones puedan destruir un santuario? ¿Qué nuestras acciones puedan tergiversar esta casa del Padre? ¿De qué manera puedes ser tú un espacio que revele la presencia de Dios? ¿Un espacio donde los otros puedan encontrarse con Dios? y deja que tu corazón levante su voz hacia Dios a partir de lo que has escuchado ¿Qué es lo que le quieres contestar a Dios? Deja que tu corazón hable y que te 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 es aquel que verdaderamente me muestra quien eres gracias por recordarme que es en Jesús donde puedo encontrarte muchas veces me doy cuenta que aprovecho cosas que hablan de ti cosas que en ocasiones me han llevado a ti pero las utilizo en mi conveniencia en ocasiones hablo en tu nombre pero no para amarte a ti o para darte a conocer sino que hablo en tu nombre para conseguir una ganancia que vean que soy bueno que vean que sé padre al igual que los judíos muchas veces convierto tu casa en una cueva de ladrones porque muchas veces lo que tú regalas para hacerte presente o me lo quedo para mí mismo sin compartirlo o también se lo cobro caro a los otros lo que tú regalas gratuitamente lo que es un signo de tu amor de tu presencia a veces a mí me cuesta compartirlo no soy gratuito como tú y me aprovecho de ello padre gracias porque has enviado a tu hijo y en Jesús me quieres invitar a que cambie a que reconozca que estas acciones que esta manera de acercarme a ti lejos de acercarme van destruyendo tu santuario no me vivo como en casa de mi padre no me vivo estando en tu presencia y estas acciones van destruyendo tu santuario van quitándole fuerza al amor que compartes van empañando la posibilidad de que otros descubran que ahí estás gracias porque en tu hijo Jesús me recuerdas que esa no es la manera de entrar en relación contigo gracias porque Jesús me muestra una forma distinta Jesús me muestra que con una vida entregada no cobrando no buscando el propio interés sino una vida que se entrega por amor es como se constituye en verdadero santuario una vida entregada por amor es como puede mi vida convertirse en templo tuyo una vida entregada por amor da testimonio de tu presencia da testimonio de como quieres entregarte para todos una vida entregada por amor es lo que nos permite descubrir el inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros Jesús entregó por amor Jesús es ahora este nuevo santuario Padre ayúdame a nunca olvidar que tú estás ahí ayúdame a no olvidar que Jesús es en quien puedo descubrir tu presencia ayúdame a que en los momentos de crisis de dificultad de duda recuerde mirar a tu hijo para que pueda encontrarme contigo Padre gracias por amarme en tu hijo Jesús gracias por dejar a tu hijo entre nosotros para que podamos encontrarte a ti deja que tu corazón siga hablando lo que necesite decir y déjate mirar por este buen Dios déjate mirar por el Dios del amor por el Padre de Jesús y date cuenta de lo que su palabra va haciendo en ti lo que esta mirada amorosa va dejando en ti un saludo de Dios por el Dios por el Señor por el Señor Y date cuenta si de alguna manera en tu vida pudieras secundar lo que Dios ya está haciendo. Un acto, una palabra, un gesto. Y ponlo en las manos de tu Padre. Pídele que lo bendiga, que te acompañe y que esto que Él le está haciendo se vaya haciendo realidad en ti. Te invito a que juntos lo pongamos en sus manos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues fue un gusto compartir este momento con ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios por ser familia. Doy gracias a Dios por el hecho de caminar juntos y de juntos encontrarnos en su amor. Espero que esta semana sea de gran dicha para ustedes y que en su caminar Dios siga actuando como Él sabe hacerlo. Dios les bendiga. Que tengan muy bonita semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video